ah vamos a hablar sobre el capítulo 4 del volumen 1 que es clasificación y diagnóstico en psicopatología las clasificaciones psicopatológicas siguen centrando el interés de investigadores pero todavía no tenemos resultados totalmente satisfactorios pero cuáles son las ventajas de las clasificaciones psicopatológicas de modo general una clasificación presenta grandes ventajas como son facilitar la organización de los datos en conceptos significativos el cual es uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de una ciencia y otra ventaja de las clasificaciones psicopatológicas es favorecer la comunicación científica ya que permite que los investigadores puedan hablar en el mismo idioma por decirlo de alguna manera por otro lado cuáles son los inconvenientes de las clasificaciones psicopatológicas existen diversos inconvenientes relacionados con las clasificaciones entre ellos tenemos su posible efecto hiatrogénico es decir la posible alteración del estado del paciente producida por el médico otro inconveniente es la posible estigmatización social al clasificar al paciente como psicopatológico y también tenemos problemas metodológicos relativos a la fiabilidad y a la validez continuamos qué papel juega el diagnóstico clínico en la clasificación psicopatológica se ha demostrado que el diagnóstico clínico ha contribuido en torno al 10 por ciento de la varianza en la determinación de si un paciente era dado de alta en un centro de hospitalización psiquiátrica siendo mucho más importantes los factores familiares y socioeconómicos pasamos al siguiente punto qué críticas han recibido los sistemas actuales de clasificación psiquiátrica una de las principales críticas está relacionado con la inconsistencia de los sistemas actuales ya que las categorías no siempre son mutuamente excluyentes ni se derivan de un único principio básico es decir se puede ubicar un sujeto en varias categorías a la vez por ejemplo en el caso del dsm aún habiendo mejorado la fiabilidad diagnóstica su base teórica es todavía confusa recordemos que el dsm es la clasificación oficial de la asociación psiquiátrica americana para los desórdenes mentales así nos preguntamos cómo se estructura el dsm es un modelo mixto en el que las categorías se basa en diversos principios como grupos de síntomas conductas antisociales consideraciones teóricas influencias evolutivas así que significan las categorías en psicopatología en psicopatología los conceptos y categorías son únicamente herramientas provisionales para guiar la interpretación del mundo natural esto quiere decir que podrían formularse diferentes categorías como alternativas para la comprensión del mismo objeto de estudio así con lo expuesto hasta este punto podemos ver que las categorías son en cierto modo arbitrarias y en referencia a la arbitrariedad nos hablan de las ciencias blandas las ciencias blandas son aquellas que no se perciben como muy científicas en el sentido de exactitud es decir las que usan un método científico menos objetivo así en algunos ámbitos de conocimiento como las llamadas ciencias blandas el cual es el caso de la economía o de la psicopatología en donde es necesario relacionarse con esferas de la naturaleza menos ordenadas es necesario imponer alguna medida de sistematización en cierto modo arbitraria en vista de la importancia de la clasificación en toda ciencia nos preguntamos en la actualidad existe alguna clasificación en psicopatología que sea una representación del mundo real la respuesta es que no ninguna clasificación actual en psicopatología es una representación inevitable del mundo real en realidad las clasificaciones que utilizamos actualmente en psicopatología son un medio para avanzar en el conocimiento ya que funcionan como un esquema organizador que pone en orden nuestras experiencias clínicas así en vista de esta naturaleza semi arbitraria de la clasificación en psicopatología puede entenderse por qué los procesos psicopatológicos pueden ser clasificados atendiendo a diversos ámbitos de observación por ejemplo el conductual el intracíquico para finalizar podemos decir que en cada uno de los niveles de observación será posible desarrollar un determinado número de categorías cuya utilidad dependerá de que logren dar respuesta a los problemas para los que fueron creados ahora vamos a recordar los conceptos más relevantes estudiados en este capítulo a continuación indicaré algunas definiciones dejando algunos segundos para que puedan pensar en a qué concepto me estoy refiriendo empezamos es la clasificación oficial de la asociación psiquiátrica americana de gran influencia en el ámbito clínico ha sido objeto de importantes modificaciones desde la primera edición hasta la última versión a qué concepto me estoy refiriendo me estoy refiriendo al dsm que es el manual de diagnóstico y estadística de los desórdenes mentales continuamos pasamos al siguiente concepto es el sistema de diagnóstico oficial de la organización mundial de la salud en la actualidad lo utiliza la mayoría de los países con fines epidemiológicos y de investigación y a partir de la sexta edición se incorporó un capítulo para los problemas psicopatológicos a qué concepto me estoy refiriendo en este caso me refiero al c y e que es la clasificación internacional de las enfermedades o también lo podemos encontrar con su acrónimo en inglés y cd que viene de international clasificación of disease continuamos el siguiente la siguiente descripción que daré es es un procedimiento estructurado para la obtención de datos clínicos en varios ejes o dimensiones permite explorar diferencialmente diversas facetas del problema en este caso me refiero al concepto de análisis multi axial continuamos es un sistema clasificatorio referido a enfermedades o procesos morbosos generalmente basado en supuestos teóricos de carácter etiológico y en este caso me refiero al concepto de nosología continuamos es una agripación de síntomas presentes en un determinado momento y en este caso el concepto al que me refiero es síndrome para finalizar tenemos estudio teórico de las reglas y principios que gobiernan una clasificación y aquí me refiero al concepto de taxonomía con esto finalizó este breve resumen del capítulo 4 volumen 1 clasificación y diagnóstico en psicopatología también me refiero al concepto de los que me refiero al concepto del capítulo 4 volumen 1 clasificación de 5 y del capítulo 4 volumen 1 clasificación de 2 cazificación de 5 efe 1 clasificación de 5 mapas de 6,0 en 1 clasificación de 1 clasificación de 20